La Paz Días antes de su brutal asesinato, Tomás Eduardo Tobar Rascón, Tito Torbellino, desafiaba la muerte. Por ahora no sabemos la verdadera razón de este video, que veremos en su totalidad más adelante, ni tampoco quién anunció su muerte antes de tiempo. Durante la próxima hora recordaremos los momentos sobresalientes de la vida y la carrera de este innovador cantante del género de corridos. Un joven que dejó con su estilo una marca indeleble, imborrable en la música norteña. Cómo fue su vida íntima y familiar, cómo lo recuerda el público, sus amigos, sus colegas, sus promotores, sus últimas presentaciones en la televisión y los proyectos que quedaron en el camino. Pero antes, recordemos aquel fatídico jueves en que su vida fue cegada por las balas asesinas de un sicario. Era el jueves 29 de mayo y ya pasado el mediodía, Tito Torbellino y unos amigos decidieron que el restaurante japonés Red era el lugar perfecto para preparar los últimos detalles de su concierto en la ciudad de Obregón, la noche del viernes. Había celebrado su cumpleaños la semana anterior en Phoenix y otro brindis no vendría mal. La plaza Tutuli al frente del restaurante estaba tranquila, cuando de repente, a eso de las 3 y 40 de la tarde, se oyó una conmoción. En un operativo relámpago, seis hombres armados bajaron de una camioneta. En cuestión de segundos, la calle Guerrero quedó desierta. El comando de sicarios entró decididamente al restaurante, cerraron las puertas y se dirigieron directamente a la mesa donde estaba Tito. Sin mediar palabras, uno de ellos apuntó al pecho y disparó. Después, a la cabeza. No hubo tiempo ni de gritar. Mientras el cuerpo de Tito Torbellino se desplomaba, los seis hombres salieron huyendo. Nunca más se supo de ellos. Fuera del restaurante, la gente comenzaba a aglomerarse sin saber que adentro se había apagado para siempre la voz de uno de los más arriesgados cantantes de Narcocorridos. Con el último halo de vida que le quedaba a Tomás Tobar Rascón, más conocido como Tito Torbellino, era llevado urgentemente al Hospital del Seguro, pero nada se pudo hacer para salvarlo. La policía de Ciudad Obregón no ha podido dar con ninguna pista de que lleve concretamente a resolver este nuevo asesinato que ciega la vida de otro músico. Lo cierto, es que no fue una muerte accidental. Alguien lo estaba buscando para matarlo. Si había alguna razón, posiblemente Tito se la llevó a la tumba. Al cartel de Sinaloa, peleamos acá en Sonora. No le tenía miedo a nada ni a nadie. Y así como decían sus corridos, se enfrentó a la muerte hasta encontrarla. ¡Gracias!